En medio del dolor que genera la desaparición de un ser querido, Huellas de la Memoria nace para rescatar las historias de lucha de cientos de familiares con personas desaparecidas. El proyecto nace en 2014 y lo que nos hemos dedicado es a recuperar los zapatos de familiares que caminan en la búsqueda de sus seres queridos. Los recuperamos con la finalidad de continuar sus denuncias, de recuperar las historias de las ausencias, pero también de recuperar las historias de lucha de los familiares que buscan día con día a sus seres queridos. Las huellas pueden ser de color verde, cuando los familiares tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Anaranjado, cuando los desaparecidos fueron encontrados y ahora cuentan su historia. Negro, cuando los familiares encuentran los restos de sus desaparecidos. Y rojo, en casos donde los familiares de desaparecidos murieron violentamente por buscar a sus seres queridos. Entre las 250 historias que ha recolectado Huellas de la Memoria, se encuentra la de Verónica, quien busca a su hijo Diego y para quien el colectivo ha sido un respiro y un apoyo incondicional. Busco a mi único hijo, Diego Maximiliano Rosas Valenzuela. Yo inicié esta lucha, esta búsqueda, porque a Diego lo secuestran. El 4 de septiembre del 2015 en Ecatepec, Estado de México. Y nosotros hicimos todo, todo lo que nos pidieron sus captores, confiando con la fe de que lo iban a liberar. Y pues no fue así. El crimen organizado va cambiando. Y va cambiando y va haciendo sus estrategias, su modus de operar, pues que le gana, ¿no? Le gana a las autoridades. Y se me hace un proyecto, pues como muy fortalecedor, como que es un abrazo. Es un abrazo a toda esta lucha, ¿no? Que justo pues mis huellas que han estado, las he dejado por muchos estados de la república, por muchas fiscalías, con fiscales, con gobernadores, con MPs. He tocado miles de puertas por encontrar a Diego. Sin embargo, las historias no solo son de mexicanos, ya que la violencia y la impunidad de desapariciones también pesa sobre los miles de migrantes que transitan en territorio mexicano. Si de por sí, siendo ciudadano mexicano, si desapareces, parece que nadie te va a buscar. Las familias tienen que hacer las diligencias, las familias investigan, las fiscalías realmente no hacen nada cuando no hacen lo contrario para impedir la búsqueda. La impunidad es absoluta casi en la desaparición forzada. Ahora, cuando eres migrante, ilegal, como dicen ellos, es realmente duplicada las violencias, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tal es el caso de Ana Enamorado, quien desde hace casi 10 años busca a su hijo Oscar, quien salió de Honduras para buscar mejores condiciones laborales y desapareció en Jalisco. Oscar pasó por México y llegó a Estados Unidos, que era su sueño desde el año 2008. Se fue a Estados Unidos. Estaba viviendo allá, Oscar, cuando se acercaron unas personas, unos muchachos mexicanos, y lo invitaron a venirse a México. Recibí una llamada de una persona que me dijo que Oscar había chocado una camioneta y que yo tenía que pagar el daño de esa camioneta. Es cuando yo les envié dinero. Entonces, de esa manera es cuando me enteré que Oscar estaba en un pueblo que se llama El Carrizo. O sea, prácticamente es como una sierra de Jalisco y es uno de los lugares más peligrosos. Y es cuando yo descubro que Oscar había sido víctima del crimen organizado. Si la autoridad tuviera como esa voluntad de encontrar a las personas desaparecidas, con toda la información que uno como familiar aporta, es fácil. En realidad, pues no es complicado si ellos lo quisieran hacer. Luego de casi 10 años, por primera vez, Ana irá a El Carrizo, Jalisco, con autoridades para buscar pistas de su hijo. Sin embargo, luego de tanto tiempo, la esperanza de encontrar algún indicio del paradero de su hijo es mínima. Datos oficiales arrojan que el número de desaparecidos en México suma 73.201 personas. Pero los familiares de desaparecidos opinan que esa cifra se queda corta. Pensamos a los familiares que quizás no están tan solos que pueden buscar apoyo, aunque sea a través de las redes sociales. Entonces, eso es lo primero. Ahora tenemos una campaña así de donativos. Hicimos unos grabaditos. Los grabamos nosotros. Son originales de algunos de los miembros del colectivo. Los estamos dando firmados, numerados, enmarcados con una María Luisa y los estamos vendiendo. Tú puedes ayudar a que Huellas de la Memoria siga abrazando, llenando de esperanza y haciendo que se escuchen las historias de cientos de familias. Puedes visitar la exposición de Huellas de la Memoria ubicada en calle Cuba, número 34, Centro Histórico, hasta el domingo 6 de septiembre. O también puedes apoyar con tu donativo comprando alguna de las ilustraciones que ven del colectivo. No olvides seguir a Huellas de la Memoria en Facebook e Instagram y difundir la información que publiquen. Los desaparecidos no solo le faltan y les duelen a las miles de familias afectadas, también nos faltan y nos lastiman a todos. Para Yo Influyo soy Carla Martel.